Hola a mis familia Dile que ahora que quede a aquí vivo y viven en California en Colombia hoy día en el día que es un popular biopartista en LA en la ciudad en la ciudad En California, cuando fuimos a la gente, en la iglesia, es un lugar de la iglesia. Pero en la iglesia, la iglesia, la iglesia y la iglesia. En la iglesia, por lo que no me gusta tu casa, está con una iglesia. Estaba en la iglesia. Pero en la iglesia, con la iglesia, como en el mundo de America, vamos a manecer la región pe Boom Black sur la línea deivió no cómo le miede no al no y 000 más Y se dice que el gobierno de la economía de la economía, se dice que le daba a la economía. Había que decirle a la economía. Cuando una moderna en el país en América, el gobierno de la economía de la economía, el gobierno de la economía, de los dividendos, de los espacios de la economía, No, 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 no. No, 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 no.